Disandro de la Torre, Ministro de Seguridad hasta este momento, quiero agradecerte tus servicios prestados, la dedicación y el compromiso asumido. Realmente fue mucho tiempo el que trabajamos con un equipo inmenso que realmente todos los días pone de sí para la seguridad de la provincia y no me quedan más palabras que de agradecimiento a todo el personal del sistema público de seguridad de la provincia, policía de Santa Cruz, de nuestro servicio penitenciario, de la gente de seguridad vial, de protección civil, de todas las áreas del ministerio que realmente todos los días contribuyen para trabajar para los agentes del sistema y a nuestros ciudadanos. Y todo el equipo del gobierno provincial porque realmente más que agradecido a la doctora Alicia Kirchner que me ha dado esta oportunidad y esta responsabilidad de trabajar en la seguridad de la provincia y yo como santacruceño y que tuve la oportunidad de formarme en esto, realmente para mí en lo personal fue realmente una responsabilidad y un trabajo muy importante y que la verdad es que lo voy a llevar conmigo siempre. Pero también sé que lo que viene es un trabajo muy importante porque es una persona que quiere mucho a nuestra tierra, que trabajó muchísimo en todo lo que fue toda la conformación del sistema público de seguridad, todo lo que fue el refuerzo de todas las áreas para abordar la seguridad de la provincia con otra óptica, pues es la que vinimos trabajando y no me cabe la menor duda que va a seguir por ese camino y que va a seguir trabajando, así que desear el mejor de los éxitos a la nueva gestión porque el éxito de todos los que están en cada una de estas responsabilidades es el éxito también de nuestro pueblo, por eso uno tiene que bregar porque a todos les vaya bien y para eso enteramente a disposición. Todos quieren darle un abrazo, ha sembrado mucho afecto en su trabajo diario. Son muchos años y realmente un trabajo que no me vienen las palabras en este momento, pero creo que muy cercano, siempre estar en contacto con todas las personas que componen el sistema y con todos los vecinos que han querido venir a verme, lo hemos trabajado, lo hemos abordado como corresponde y eso creo que por ahí ha construido esto a este tipo de lazos.